Conozcan a Fred, el avión de transporte estratégico más grande de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y Fred es un bicho raro, con muchas características únicas que te dejan boquiabierto, como el tren de aterrizaje que gira 90 grados, el hecho de que puede arrodillarse, la habilidad de viajar en reversa, sí, en reversa, y su extraña cabina de pasajeros con asientos que miran hacia atrás, hacia la parte trasera del avión. Siendo un avión de transporte estratégico, Fred puede llevar cualquier cosa, ya sean submarinos, camiones o misiles balísticos intercontinentales, excepto por una cosa, que se vería genial en el currículum de Fred, pero no es lo que piensas. Ahora, probablemente te preguntes, ¿quién es este Fred? Bueno, Fred es el apodo del avión de transporte Lockheed C-5 Galaxy. No pude decir antes qué significaba Fred, porque a YouTube no le gusta la censurado, durante los primeros 30 segundos de un video, pero como ya estamos en la zona segura, conoce a Fred, ridícula catástrofe económica. El C-5 Galaxy recibió este apodo debido a los enormes sobrecostos durante el desarrollo del avión, provocados por los cambiantes requisitos de capacidad de la Fuerza Aérea de los EEUU. Pero además de Fred, el Lockheed C-5 Galaxy tiene otros apodos, como Big Mac, Cumulus Illuminus y Linda Lovelace. Oh, veo que algunos de ustedes que fueron adolescentes afortunados en los años 70 reconocen ese nombre. Linda Lovelace fue una actriz estadounidense que se especializó en películas para adultos. El C-5 Galaxy puede arrodillarse y cargar enormes cantidades por ambos extremos, y eso recordó a algunas personas a nuestra difunta actriz. Así que antes de entrar en las características únicas del C-5 Galaxy, deberías saber sobre la relación de Fred con el Boeing 747. Alerta de spoiler, el 747 puede hacer algunas cosas que Fred no podía. Durante la década de 1960, Lockheed, Douglas y Boeing compitieron para diseñar un nuevo gran avión militar, el C-5 Galaxy. Mientras que la Fuerza Aérea de los EEUU consideró que el diseño de Boeing era superior al de Lockheed, Boeing perdió la competencia ante el diseño más económico de Lockheed. Pero no te sientas mal por Boeing, porque continuaron desarrollando el exitosísimo avión civil Boeing 747, que aprovechó la tecnología de motor de alto bypass que habían desarrollado para el C-5A. Aunque hay mucha especulación de que el Boeing 747 salió del programa C-5, parece que no fue así, ya que el diseño del C-5 de Boeing era bastante diferente del Boeing 747. Pero suficiente con la historia. Cambiemos de marcha y vayamos en reversa, justo como puede Fred. Pero hay un problema. Mientras que el C-5 puede moverse de reversa en el suelo usando los propulsores inversos, no tiene una cámara de respaldo como los autos de hoy en día. La solución es abrir la puerta trasera donde se sienta un observador. Todo lo que se necesita es avanzar un poco los aceleradores, desde el ralentí en los propulsores inversos, para que Fred se mueva hacia atrás. Y no hay ese pitido al retroceder, como el que escuchas en camiones y vehículos grandes. Pero la verdad es que muchos aviones pueden moverse en reversa usando sus propios propulsores, ya sea un viejo Saab 37 Vigen o aviones de transporte militar, como el C-17 Globemaster o un antiguo C-130 Hércules. De manera similar a los aviones militares, los aviones comerciales como el DC-9, también pueden ir hacia atrás utilizando inversores de empuje, pero casi nunca lo hacen. Los inversores de empuje se utilizan principalmente durante el aterrizaje, para decelerar un avión en movimiento rápido al revertir la dirección del empuje. Con algunas excepciones, los aviones civiles tienen prohibido usar los inversores de empuje, para moverse en reversa en los aeropuertos. Y por eso, generalmente, ves un pequeño remolcador moviendo el avión fuera de la puerta. La prohibición se debe principalmente a preocupaciones de seguridad, ya que el empuje inverso puede levantar escombros que pueden dañar el motor o a cualquier persona cercana. El empuje inverso también es muy ruidoso y consume combustible innecesariamente. Además, los nuevos motores de alto paso no pueden usar de manera segura los inversores de empuje hasta que ya están en movimiento. Parece que los inversores de empuje pueden ser bastante peligrosos en tierra. Pero, ¿qué pasaría si inviertes el empuje del motor en pleno vuelo? Puede que te sorprenda, pero los inversores de empuje se usan rutinariamente en pleno vuelo en el C-5 Galaxy. Según los pilotos, las alas de Fred producen tanto sustentación que el avión no quiere bajar de altitud. Pero con un poco de ayuda al poner en reversa el empuje en los dos motores internos, Fred desciende bastante rápido. De hecho, el empuje inverso puede utilizarse en muchos aviones durante el vuelo para acelerar la tasa de descenso, que podría alcanzar entre 10,000 a 18,000 pies por minuto. El C-5 Galaxy también puede llevar pasajeros, ya que tiene una cubierta para 73 personas sobre la bodega de carga. Pero a diferencia de los aviones comerciales, los asientos de esta cubierta están orientados hacia atrás por una razón muy sencilla. En su momento, Lockheed descubrió que los asientos orientados hacia atrás son más seguros para los pasajeros comparados con los asientos hacia adelante. Esto se debe a que cuando un avión se detiene repentinamente, como en un accidente, los pasajeros pueden apoyar su cabeza y espalda contra el asiento, que absorbería la mayor parte de la energía destructiva. Pero sí es más seguro por qué los aviones comerciales no tienen asientos hacia atrás. Según una teoría, es porque los asientos orientados hacia adelante son más rentables para las aerolíneas. Déjame explicar. Dado que los asientos hacia atrás necesitan poder absorber la energía del impacto, tienen que soportar más tensión de los pasajeros en comparación con los asientos hacia adelante. Por lo tanto, los asientos hacia atrás deben reforzarse para absorber esta energía, lo que los haría más pesados. Agregar peso a los aviones significa un mayor consumo de combustible, lo que se traduce en menos ganancias para la aerolínea. Así que felicidades a Lockheed por ir hacia atrás en nombre de la seguridad y proporcionar un buen área de descanso para la tripulación del C-5, que incluye literas y una agradable zona de estar. El baño también es espacioso. Por cierto, es mi sueño volar en un C-5, así que si tienes contactos, ¡conéctame! Aunque el C-5 Galaxy es el avión de carga más grande de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, no es el más grande del mundo. El ucraniano An-225 Mriya, que fue destruido por las fuerzas rusas, podía llevar 250 toneladas. Se ha informado que se está trabajando en un segundo Mriya en una instalación secreta. Aparentemente, todos los componentes esenciales para un segundo fuselaje ya habían sido fabricados. Pero con el Mriya fuera por ahora, el avión de carga más grande es el An-124 Ruslan, que puede llevar 150 toneladas de carga. El C-5 Galaxy, en comparación, solo puede llevar 125 toneladas, lo cual aún es mucho, ya que equivale a 25,844,746 pelotas de ping-pong. Pero de manera práctica, puedes meter un helicóptero de rotores en tándem CH-47 Chinook en la bodega de carga de Francia, o podrías acomodar tres helicópteros AH-64 Apache. Para los amantes del Tetris, removiendo las palas del rotor y los estabilizadores, se pueden meter seis helicópteros Apache en el C-5. También podrías encajar un barco de la Guardia Costera o incluso un bote de Operaciones Especiales Mark Intu, incluso el fuselaje de un C-130 Cabri adentro. El C-5 también puede transportar 10 vehículos blindados ligeros, que pesan 12 toneladas cada uno, o caber dos vehículos de combate de infantería Bradley. También cabe un A-10 Warthog y 36 palés estándar. Después de todo, el C-5 es un avión de transporte estratégico. Para poner las cosas en perspectiva durante la Operación Tormenta del Desierto, los C-5 Galaxies solo constituían el 12% de la flota combinada de transporte aéreo, pero llevaron el 44% de toda la carga aérea. La Fuerza Aérea de Estados Unidos incluso logró lanzar en paracaídas un misil balístico intercontinental Minuteman desde el C-5, ya que estaban investigando usar el C-5 Galaxy como una plataforma para lanzar misiles nucleares. Al sacar la carga, el misil balístico intercontinental se soltó de su soporte, tras lo cual se encendieron los motores del Minuteman, demostrando que se pueden lanzar misiles balísticos intercontinentales desde plataformas aéreas. Pero, ¿cuál era esa cosa que Fred no podía llevar? Ese sería el transbordador espacial. Si te preguntas por qué el Boeing 747 podía transportar el transbordador espacial, pero no el C-5, todo se reducía a las colas. El C-5 tiene una cola en T, que se vería afectada por la turbulencia del flujo de aire creada por el transbordador. Fue la cola regular del 747 la que ganó la competencia. Pero lo interesante es que, aunque el C-5 es capaz de transportar tanques de guerra principales, rara vez lo hace. Fred es capaz de transportar dos tanques M-1 Abrams al mismo tiempo, pero la Fuerza Aérea de Estados Unidos prefiere no hacerlo. La primera razón es que transportar tanques en avión es increíblemente caro e ineficiente. Una forma más eficiente de transportar tanques y otros vehículos blindados a largas distancias es por tren o mar. Como resultado, los transportes aéreos de tanques son increíblemente raros, aunque han sucedido en ocasiones. El mayor transporte aéreo de tanques usando el C-5 Galaxy ocurrió en 1973, durante la Guerra Árabe-Israelí, cuando las fuerzas israelíes sufrieron pérdidas masivas y necesitaban ser reabastecidas por los israelíes, por los Estados Unidos. El gobierno estadounidense envió 29 M-60A1 y M-48A3 a Israel en aviones C-5 Galaxy, mientras que los 200 restantes fueron transportados por mar. Y aunque el C-5 puede llevar dos tanques a la vez, solo transportaba uno por preocupaciones sobre el fuselaje. De manera similar, hoy, aunque los C-5 pueden transportar dos tanques M-1 Abrams de 60 toneladas al mismo tiempo, el peso de estos vehículos genera mucho estrés en el fuselaje, desgastando el avión prematuramente. Por eso los C-5 solo transportan un tanque Abrams a la vez, y solo si se necesita una entrega de emergencia. Vale la pena notar que, en junio de 1989, Fred transportó cuatro tanques ligeros a la vez, estableciendo un récord mundial de lanzamiento aéreo. El C-5 lanzó desde el aire cuatro tanques Sheridan de 42.000 libras y 73 tropas listas para el combate sobre Fort Bragg en Carolina del Norte. Sin embargo, los paracaidistas tuvieron que esperar que los tanques bajaran primero, porque la investigación científica demuestra que un tanque aterrizando sobre ti está directamente relacionado con arruinarte un buen día. El C-5 también tiene uno de los costos de operación más altos de cualquier avión en la Fuerza Aérea de los EE. UU, con $100,941 dólares por hora, aunque aún está ligeramente detrás del bombardero B-2 y el E-4 Nightwatch. Una de las razones de este alto costo es el combustible. Además de las 125 toneladas de carga, el C-5 Galaxy también tiene que llevar combustible, y mucho. De hecho, los 12 tanques integrales de ala de Fred pueden contener 51.450 galones de combustible para aviones, lo que equivale a seis vagones cisterna de ferrocarril. Y a veces eso no es suficiente, por lo que la aeronave debe ser repostada en vuelo. Con todo ese peso, te hace preguntarte qué tipo de tren de aterrizaje puede soportar el gran peso de este pájaro enorme. El tren de aterrizaje del Airbus A380, mucho más pesado, tiene 22 neumáticos. Pero el C-5 Galaxy, aunque más liviano, tiene seis neumáticos adicionales, para un total de 28. Pero eso es por una buena razón. El A380 solo puede operar en aeropuertos con pistas y calles de rodaje reforzadas, debido a su peso. Pero el C-5 fue diseñado para operar en todo tipo de pistas. Los 28 neumáticos de Fred y su diseño único distribuyen el peso del avión sobre un área más grande, lo que le permite rodar en superficies sin pavimentar, incluyendo nieve e incluso barro. Sí, sorprendentemente, el barro, o más correctamente, el suelo húmedo, no interfiere con la funcionalidad del tren de aterrizaje, al menos en este suelo artificialmente empapado. Durante las pruebas, se encontró que Fred tuvo más dificultades, es decir, requirió el mayor empuje, solo en los primeros y segundos pases. Después de eso, el C-5 habría compactado el suelo, lo suficiente como para facilitar el desplazamiento. Lockheed incluso realizó pruebas similares en suelos cubiertos por 30 a 35 centímetros de nieve. No sorprende que el avión no tuviera problemas desplazándose, o incluso descargando su carga. Finalmente, el C-5 también puede despegar de pistas no pavimentadas, llevándose la mayor parte de la pista con él. Se tomaron en cuenta varias consideraciones al diseñar el tren de aterrizaje de Fred. Un aspecto fue el requisito del C-5 de tener un amplio rango de centro de gravedad, lo que le permitió transportar cargas mixtas. En segundo lugar, Fred tiene una habilidad única de inclinarse hasta el mínimo despeje del suelo, lo cual ayuda en la carga de mercancías. Como resultado de este requisito, tener cuatro neumáticos en la nariz permitió distribuir el peso al cargar mercancías pesadas como zanques. Además, la inclinación es especialmente importante, ya que puede bajar la cubierta de carga a la altura del platón de un camión, facilitando así las operaciones de carga y descarga. Estos requisitos especiales significaron que, para acomodar las ruedas dentro del fuselaje, el ensamblaje del tren de aterrizaje debía diseñarse para poder girar 90 grados antes de ser almacenado. Por si te preguntas cómo se cambian los neumáticos, podrías elevar el avión completo para realizar el mantenimiento de todos los neumáticos y frenos, o podrías hacerlo individualmente, porque cada conjunto de ruedas también se puede elevar individualmente para facilitar el acceso durante el mantenimiento. Los C-5 se produjeron en dos lotes. Uno de los lotes fue defectuoso, por decirlo menos. Se produjeron 81 C-5A entre 1968 y 1973, y 50 C-5B entre 1985 y 1989. Los defectos aparecieron a mediados de los años 1970, cuando se encontraron grietas en las alas de la flota de C-5A. Se decidió limitar el peso máximo en todos los C-5A a 50.000 libras. Luego, 77 C-5A pasaron por un programa de renovación de alas entre 1981 y 1987 a un costo de 7,1 mil millones de dólares en dinero de 2023. La ala rediseñada presentó una aleación de aluminio de nuevo diseño, que no existía cuando la aeronave se produjo por primera vez. Las nuevas alas tienen una vida útil estructural de más de 50.000 horas. Los C-5B, por supuesto, ya fueron construidos con nuevas alas y más de 100 modificaciones adicionales del sistema que mejoraron la fiabilidad sobre los C-5A antiguos. En 1998, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos decidió modernizar aún más la flota de C-5 basándose en un estudio que mostró que el 80% de la vida útil del fuselaje de los C-5 aún permanecía. Como resultado, 52 galaxias C-5 fueron actualizadas a la variante C-5M Super Galaxy, con los fuselajes restantes retirados en 2017. El C-5M Super Galaxy contó con nueva aviónica, cabina de vidrio, nuevo piloto automático y, lo más importante, nuevos motores, los motores General Electric CF-6. Sin embargo, los nuevos motores no eran tecnología nueva. Los motores CF-6 entraron en servicio en 1971. No obstante, se habían modernizado a lo largo de los años y se utilizaron extensamente en los Boeing 767 y 747. Proporcionan un 20% más de empuje que los antiguos motores TF-39 y también eran mucho más silenciosos. Se espera que la flota de Super Galaxy permanezca en servicio al menos hasta el año 2040.